Liberación. Un día seré libre, aún más libre que el viento. Será claro mi canto de audaz liberación. Y hasta me habré librado de este remordimiento secreto que me hunde su astilla al corazón. Un día seré libre con los brazos abiertos, con los ojos abiertos y limpios frente al sol. El miedo y el recuerdo no estarán encubiertos y agazapados para desgarrarme mejor. Un día seré libre, seré libre, presiento, con una gran sonrisa a flor de corazón, con una gran sonrisa como no tengo hoy. Y ya no habrá la sombra de mi remordimiento, el cobarde silencio que merma mi emoción. Un día habré logrado la verdad de mi yo. La verdad es que mi mamá admiro mucho su valentía. Mi mamá a cada militar que veía, a cada militar que le exigía, que devuelvan vivo a mi padre. O sea, el penal ya era como un campo de guerra. Te confinaban con penas altas y en condiciones infrahumanas para que tú no salieras viva. Esa era la intención. Sabemos que muchas de las víctimas no dieron ni siquiera sus testimonios directos por la vergüenza, el miedo. ¿Quiénes son tus agresores? Y Diana nos acaba de decir que solo en la pandemia han desaparecido o se han registrado o se han denunciado las desapariciones de más de 4.000 mujeres de todas las condiciones y edades. Entonces, uno se sigue preguntando qué ha cambiado. Hay una reconfiguración en la violencia. Cómo la violencia política que se ha vivido durante el conflicto armado con las armas. Cómo queda un cierto legado de violencia, autoritarismo en la sociedad, discriminación y racismo. Cómo la violencia política que se ha vivido durante el conflicto armado con las armas.